Pero que yo sabía que el cocodrilo más grande del mundo existe y se llama dominador, mide 6 metros y se considera el más grande del planeta, se espera que siga creciendo. Anteriormente era Lon Lon hasta 2013 pero este falleció y medía 6.1 metros con un peso de una tonelada. Este animal se encuentra al norte de Australia y convive con otro de su misma especie llamado Brutus con 5.5 metros y 80 años de aquí. Quizás en el pasado existieron o existen pero actualmente no han sido medidos por expertos. Y es que cada año aproximadamente 1000 o 1500 personas en todo el mundo mueren por ataques de cocodrilos.